Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo. Sigue cada capítulo más interesante en El Señor de los Cielos 9, pues se exata la furia de Aurelio Casillas tras la detención de su hijo Ismael Casillas. Ahora está haciendo destrozo para que le hagan caso y liberen a Aurelio Casillas. Ahora, ¿será que le harán caso y lo liberarán? ¿Ustedes qué piensan, amigos? Y acá viene lo más importante, ya que Aurelio Casillas va a tener un encuentro con Belén, pues ahí se van a conocer. Y quizás por ese medio Belén le ayude a que suelten a su hijo Ismael Casillas. Pues eso quizás lo vamos a ver en capítulo más adelante, quizás el próximo lunes. Pues no creo que mañana pueda ser posible, ya que mañana vamos a ver toda la furia de Aurelio Casillas y todo el destrozo que va a causar para llamar la atención. Así que, amigos, no se pueden perder estos capítulos que cada vez están más interesantes. Nuevos personajes van a llegar y nuevos enemigos para Aurelio Casillas también van a aparecer. No solamente Belén, sino otros personajes más que iremos viendo capítulo tras capítulo. Ya saben, no olviden regalarme su bonito like, compartir este video y nos vemos hasta un próximo avance. Chau, chau.